novena a la virgen de la medalla milagrosa por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria para todos los días virgen y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén cree un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra y gracia del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén primer día san lucas 1 26 al 31 al sexto mes envió dios al ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado josé de la casa de david el nombre de la virgen era maría y entrando le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre jesús el será grande y se le llamará hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob por los siglos y su reino no tendrá fin cuando maría recibió el anuncio del ángel y aceptó los planes de dios no conocía muchos detalles pero se puso ciegamente en las manos de su señor ese será el mérito de nuestra fe confiar plenamente en la bondad y providencia divinas breve historia en una medianoche iluminada con luz celeste como de nochebuena la del 18 de julio de 1830 se apareció por primera vez la virgen santísima a santa catalina laure hija de la caridad de san vicente de paul y le habló a la santa de las desgracias y calamidades del mundo con tanta pena y compasión que se le anudaba la voz en la garganta y le saltaban las lágrimas de los ojos como nos ama nuestra madre del cielo como siente las penas de cada uno de sus hijos que tu recuerdo y tu medalla virgen milagrosa sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en desamparo súplicas a nuestra señora o inmaculada virgen maría madre de dios y madre nuestra al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden lleno de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades escucha pues o virgen de la medalla milagrosa este favor que confiamos te solicitamos para mayor gracia de dios engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspira nos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos así sea santísima virgen yo creo confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha o purísima virgen maría por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de dios alcánzame de tu amado hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón y de cuerpo y de espíritu la perseverancia en la práctica del bien una buena vida y una santa muerte así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la virgen de la medalla milagrosa o virgen madre de dios maría inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo o poderosísima virgen madre de nuestro salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste de actitud amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros trinidad santa un solo dios ten misericordia de nosotros corazón de maría siempre inmaculado ruega por nosotros corazón de maría lleno de gracia ruega por nosotros corazón de maría bendito entre todos los corazones ruega por nosotros corazón de maría sagrario de la santísima trinidad ruega por nosotros corazón de maría el más semejante al de jesús ruega por nosotros corazón de maría en quien tuvo jesús sus complacencias ruega por nosotros corazón de maría abismo de humildad ruega por nosotros corazón de maría modelo de paciencia y mansedumbre ruega por nosotros corazón de maría asiento de la misericordia ruega por nosotros corazón de la misericordia de la santísima trinidad ruega por nosotros corazón de maría océano de bondad ruega por nosotros corazón de maría milagro de pureza inocencia ruega por nosotros corazón de maría que alcanzan la conversión de los pecadores corazon de maría espejo de las divinas perfecciones ruega por nosotros corazón de maría donde se formó la sangre de jesucristo redentor ruega por nosotros corazón de maría que aceleras con tus ansias la salvación del mundo ruega por nosotros corazón de maría que alcanzan la conversión de los pecadores ruega por nosotros corazón de maría que conserva fielmente las palabras y acciones de jesús ruega por nosotros corazón de maría traspasado con la pasión de jesucristo ruega por nosotros corazón de dolor ruega por nosotros corazón de maría clavado con jesús en la cruz ruega por nosotros corazón de maría sepultado de tristeza con jesucristo ruega por nosotros corazón de nosotros corazón de maría renacido de gozo por la resurrección de jesús ruega por nosotros corazón de maría lleno de inefable dulzura en la ascensión ruega por nosotros corazón de maría colmado de una nueva plenitud de gracias en la venida del espíritu santo ruega por nosotros corazón de maría consolación de maría consolación de los afligidos ruega por nosotros corazón de maría refugio de los justos y pecadores ruega por nosotros corazón de maría esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran ruega por nosotros corazón de maría auxilio de los moribundos ruega por nosotros corazón de maría júbilo de los ángeles y santos ruega por nosotros corazón de maría madre y amparo de la iglesia ruega por nosotros maría inmaculada mansa y humilde de corazón haz mi corazón conforme al de jesús cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchano señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo de misericordia de nosotros clementísimo dios que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de maría el más semejante en caridad y misericordia al divino corazón de su hijo jesucristo concédenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de jesús por el mismo jesucristo nuestro señor amén dios te salve maría hija de dios padre en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría madre de dios hijo en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría esposa fiel de dios espíritu santo en tus manos encomendamos nuestra caridad y en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original no permitas virgen santísima que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre las mujeres y bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesa de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena a la virgen de la medalla milagrosa por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria para todos los días virgen y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén cree un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén segundo día lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículo 30 al 38 el ángel le dijo no temas maría porque has hallado gracia delante de dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre jesús el será grande y se le llamará hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob por los siglos y su reino no tendrá fin maría respondió al ángel cómo será esto puesto que no conozco varón el ángel le respondió el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará hijo de dios mira también isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que eres téril porque no hay nada imposible para dios dijo maría y aquí la esclava del señor haga sin mí según tu palabra y el ángel dejándola se fue maría creyó en su hijo jesús en todo momento aún crucificado y muerto cree en dios en el amor de dios y cree cuando las cosas te salgan bien y cuando te salgan mal que nada te haga dudar del amor de dios en su primera aparición la virgen milagrosa enseñó a santa catalina la manera como había de portarse en las penas y tribulaciones que se avecinaban ve al pie de este altar le decía la celestial señora aquí se distribuirán las gracias sobre cuántas personas las pidan con confianza y fervor sobre grandes y pequeños que la virgen de la santa medalla y jesús del sagrario sean siempre luz fortaleza y guía de nuestra vida amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la virgen de la medalla milagrosa o virgen madre de dios maría inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo o poderosísima virgen madre de nuestro salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste de actitud amén señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros corazón de maría siempre inmaculado ruega por nosotros corazón de maría lleno de gracia ruega por nosotros corazón de maría bendito entre todos los corazones ruega por nosotros corazón de maría sagrario de la santísima trinidad ruega por nosotros corazon de la santísima trinidad ruega por nosotros corazón de maría en quien tuvo jesús sus complacencias en quien tuvo jesús sus complacencias ruega por nosotros corazón de maría abismo de humildad ruega por nosotros corazón de maría modelo de paciencia y mansedumbre ruega por nosotros corazón de maría asiento de la misericordia ruega por nosotros corazón de maría incendio del divino amor ruega por nosotros corazón de maría océano de bondad ruega por nosotros corazón de maría milagro de pureza inocencia ruega por nosotros corazón de maría espejo de las divinas perfecciones ruega por nosotros corazón de maría donde se formó la sangre de jesucristo redentor ruega por nosotros corazón de maría que aceleras con tus ansias la salvación del mundo ruega por nosotros corazón de maría que alcanzan la conversión de los pecadores ruega por nosotros corazon de maría que conserva fielmente las palabras y acciones de jesús ruega por nosotros corazón de maría traspasado con la espada de dolor ruega por nosotros corazón de maría afligidísimo en la pasión de jesucristo ruega por nosotros corazón de maría clavado con jesús en la cruz ruega por nosotros corazón de maría corazón de maría sepultado de tristeza con jesucristo ruega por nosotros corazón de maría renacido de gozo por la resurrección de jesús ruega por nosotros corazón de maría lleno de inefable dulzura en la ascensión ruega por nosotros corazón de maría colmado de una nueva plenitud de gracias en la venida del espíritu santo ruega por nosotros corazón de maría consolación de los afligidos ruega por nosotros corazón de maría refugio de los justos y pecadores ruega por nosotros ruega por nosotros corazón de maría esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran ruega por nosotros corazón de maría auxilio de los moribundos ruega por nosotros corazón de maría júbilo de los ángeles y santos ruega por nosotros corazón de maría madre y amparo de la iglesia ruega por nosotros maría inmaculada mansa y humilde de corazón haz mi corazón conforme al de jesús cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros clementísimo dios que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de maría el más semejante en caridad y misericordia al divino corazón de su hijo jesucristo concédenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de jesús por el mismo jesucristo nuestro señor amén dios te salve maría hija de dios padre en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría madre de dios hijo en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría esposa fiel de dios espíritu santo en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original no permitas virgen santísima que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre las mujeres y bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesa de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena a la virgen de la medalla milagrosa por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria para todos los días virgen y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén tercer día lectura del santo evangelio según san juan capítulo 13 versículo 34 al 35 os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así améis también vosotros los unos a los otros en esto conocerán todos que soy discípulos míos si os tenéis amor los unos a los otros meditación en su vida maría se preocupaba más por amar que por comprender vivía todo en la dimensión del amor qué distinta sería nuestra vida cristiana si en todo nos moviera el clamor si el amor fuera la explicación de nuestras actitudes y reacciones en sus confidencias le dijo la virgen milagrosa a sor catalina acontecerán no pequeñas calamidades el peligro será grande llegará un momento en que todo se creerá perdido entonces yo estaré con vosotros tener confianza refugiémonos en esta confianza fuertemente apoyada en las seguridades de su presencia y de su protección que nos da la virgen milagrosa y en las horas malas y en los trances difíciles no cesemos de invocarla auxilio de los cristianos ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen Madre de Dios María Inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo Oh Poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador Consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida Alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de Dios Corazón de María El más semejante al de Jesús El más semejante al de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María En quien tuvo Jesús sus complacencias Ruega por nosotros Corazón de María Abismo de humildad Ruega por nosotros Corazón de María Modelo de paciencia y mansedumbre Ruega por nosotros Corazón de María Asiento de la misericordia Ruega por nosotros Corazón de María Incendio del divino amor Ruega por nosotros Corazón de María Océano de bondad Ruega por nosotros Corazón de María Milagro de pureza e inocencia Ruega por nosotros Corazón de María Espejo de las divinas perfecciones Ruega por nosotros Corazón de María Donde se formó la sangre de Jesucristo Redentor Ruega por nosotros Corazón de María Que aceleras con tus ansias la salvación del mundo Ruega por nosotros Corazón de María Que alcanzan la conversión de los pecadores Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María Que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María Traspasado con la espada de dolor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María Sepultado de tristeza con Jesucristo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María Renacido de gozo por la resurrección de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María Lleno de inefable dulzura en la ascensión Ruega por nosotros Corazón de María Colmado de una nueva plenitud de gracias En la venida del Espíritu Santo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María Consolación de los afligidos Ruega por nosotros Corazón de María Refugio de los justos y pecadores Ruega por nosotros Corazón de María Esperanza y dulce sustentación De aquellos que os veneran Ruega por nosotros Corazón de María Auxilio de los moribundos Ruega por nosotros Corazón de María Júbilo de los ángeles y santos Ruega por nosotros Corazón de María Madre y amparo de la Iglesia Ruega por nosotros María Inmaculada Manza y humilde de corazón Haz mi corazón conforme al de Jesús Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Clementísimo Dios que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de María el más semejante en caridad y misericordia al divino corazón de su hijo Jesucristo Concedenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de Jesús por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Dios te salve María Madre de Dios En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que el alientes Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa fiel de Dios Espíritu Santo en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría templo y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa original no permitas virgen santísima que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre las mujeres y bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesa de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena a la virgen de la medalla milagrosa por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración preparatoria para todos los días virgen y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén cuarto día de la carta a los romanos capítulo 8 versículo 14 al 17 en efecto todos los que se dejan guiar por el espíritu de dios son hijos de dios y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar abba padre el espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coheredero de cristo si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados meditación el espíritu de dios condujo a maría a la realidad de la redención como maría el cristiano que se deja conducir por el espíritu santo llegará a una eminente santidad y la luz de la fe lo iluminará para conocer las cosas de dios y gustar de ellas en la tarde del 27 de noviembre de 1830 baja otra vez del cielo la santísima virgen para manifestarse a santa catalina de pie entre resplendores de gloria tiene en sus manos una pequeña esfera y aparece una actitud estática como de profunda oración después sin dejar de apretar la esfera contra su pecho mira a sor catalina para decirle esta esfera representa al mundo entero y a cada persona en particular como el hijo pequeño en brazo de su madre así estamos nosotros en el regazo de maría muy junto a su corazón inmaculado podría encontrarse un sitio más seguro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la virgen de la medalla milagrosa o virgen madre de dios maría inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo o poderosísima virgen madre de nuestro salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste de gratitud amén señor ten piedad de nosotros señor tempi阿de y nosotros cristo tempi en nosotros Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de María, siempre inmaculado, ruega por nosotros. Corazón de María, lleno de gracia, ruega por nosotros. Corazón de María, bendito entre todos los corazones, ruega por nosotros. Corazón de María, sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Corazón de María, el más semejante al de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, en quien tuvo Jesús sus complacencias, ruega por nosotros. Corazón de María, abismo de humildad, ruega por nosotros. Corazón de María, modelo de paciencia y mansedumbre, ruega por nosotros. Corazón de María, asiento de la misericordia, ruega por nosotros. Corazón de María, incendio del divino amor, ruega por nosotros. Corazón de María, océano de bondad, ruega por nosotros. Corazón de María, milagro de pureza e inocencia, ruega por nosotros. Corazón de María, espejo de las divinas perfecciones, ruega por nosotros. Corazón de María, donde se formó la sangre de Jesucristo Redentor, ruega por nosotros. Corazón de María, que aceleras con tus ansias la salvación del mundo, ruega por nosotros. Corazón de María, que alcanza la conversión de los pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús. Ruega por nosotros. Corazón de María, traspasado con la espada de dolor, ruega por nosotros. Corazón de María, afligidísimo en la pasión de Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, clavado con Jesús en la cruz, ruega por nosotros. Corazón de María, sepultado de tristeza con Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, renacido de gozo por la resurrección de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, lleno de inefable dulzura en la ascensión, ruega por nosotros. Corazón de María, colmado de una nueva plenitud de gracias en la venida del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Corazón de María, consolación de los afligidos, ruega por nosotros. Corazón de María, refugio de los justos y pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran, ruega por nosotros. Corazón de María, auxilio de los moribundos, ruega por nosotros. Corazón de María, júbilo de los ángeles y santos, ruega por nosotros. Corazón de María, madre y amparo de la iglesia, ruega por nosotros. María inmaculada, mansa y humilde de corazón, haz mi corazón conforme al de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Clementísimo Dios, que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables, quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de María, el más semejante en caridad y misericordia al divino corazón de su Hijo Jesucristo. Concédenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón, merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de Jesús. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fiel de Dios Espíritu Santo. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin la culpa original. No permitas, Virgen Santísima, que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Bendita tú entre las mujeres y bienaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo. Y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Crea un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Quinto día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo del 1 al 10. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había ahí seis tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos de dos o tres medidas cada una. Le dice Jesús, llenad las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, llévalo al maestro Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestro Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Meditación. Ninguna realidad puede causar en nosotros una alegría tan sentida y tan duradera como la de sabernos hijos de Dios e hijos de María. Ten presente a María en todos los momentos de tu vida. Si vas con ella, no te desviarás. De la mano de María milagrosa, como de una fuente luminosa, brotaban en cascada los rayos de luz. Y la Virgen explicó, es el símbolo de las gracias que yo derramo sobre cuántas personas me las piden. Haciéndome comprender, añade Santa Catalina, lo mucho que le agradan las súplicas que se le hacen y la liberalidad con que las atiende. La Virgen milagrosa es la madre de la divina gracia que quiere confirmar y afianzar nuestra fe en su omnipotente y universal mediación. ¿Por qué pues no acudir a ella en todas nuestras necesidades? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti. Y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que, juntos contigo, podamos gozar un día de la celeste de actitud. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de María, siempre inmaculado, ruega por nosotros, Corazón de María, lleno de gracia, ruega por nosotros, Corazón de María, bendito entre todos los corazones, ruega por nosotros, Corazón de María, sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros, Corazón de María, el más semejante al de Jesús, ruega por nosotros, Corazón de María, en quien tuvo Jesús sus complacencias, ruega por nosotros, Corazón de María, abismo de humildad, ruega por nosotros, Corazón de María, modelo de paciencia y mansedumbre, ruega por nosotros, Corazón de María, asiento de la misericordia, ruega por nosotros, Corazón de María, incendio del divino amor, ruega por nosotros, Corazón de María, océano de bondad, ruega por nosotros, Corazón de María, milagro de pureza e inocencia, ruega por nosotros, Corazón de María, espejo de las divinas perfecciones, ruega por nosotros, Corazón de María, que aceleras con tus ansias la salvación del mundo, ruega por nosotros, Corazón de María, que alcanza la conversión de los pecadores, ruega por nosotros, Corazón de María, que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús, ruega por nosotros, Corazón de María, traspasado con la espada de dolor, ruega por nosotros, Corazón de María, afligidísimo en la pasión de Jesucristo, ruega por nosotros, Corazón de María, clavado con Jesús en la cruz, ruega por nosotros, Corazón de María, sepultado de tristeza con Jesucristo, ruega por nosotros, Corazón de María, renacido de gozo por la resurrección de Jesús, ruega por nosotros, Corazón de María, lleno de inefable dulzura en la ascensión, ruega por nosotros, Corazón de María, colmado de una nueva plenitud de gracias, en la venida del Espíritu Santo, ruega por nosotros, Corazón de María, consolación de los afligidos, ruega por nosotros, Corazón de María, refugio de los justos y pecadores, ruega por nosotros, Corazón de María, esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran, ruega por nosotros, Corazón de María, auxilio de los moribundos, ruega por nosotros, Corazón de María, júbilo de los ángeles y santos, ruega por nosotros, Corazón de María, Madre y amparo de la iglesia, ruega por nosotros, María inmaculada, mansa y humilde de corazón, haz mi corazón conforme al de Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Clementísimo Dios, que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables, quisiste que fuera el Corazón Santísimo Inmaculado de María, el más semejante, en caridad y misericordia, al Divino Corazón de su Hijo Jesucristo. Concédenos, que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón, merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de Jesús, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fiel de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad, para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin la culpa original, no permitas Virgen Santísima, que ningún cristiano viva ni muera en pecado mortal. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, bendita tú entre las mujeres y bienaventurada tú que has creído. Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros. Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Crea un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sexto día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático, y cuando llegaron subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro y Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Meditación. Toda comunidad debe tener una cabeza y un corazón. La comunidad cristiana tiene a Jesucristo como cabeza y a María como corazón. Si quieres que tu apostolado sea fecundo y que el cansancio no te venza, ponte siempre bajo la protección de María. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y enseguida oyó una voz que recomendaba llevar la medalla y repetir a menudo aquella oración ejaculatoria y prometía gracias especiales a los que así lo hiciesen. ¿Dejaremos nosotros de hacerlo? Sería imperdonable dejar de utilizar un medio tan fácil de asegurarnos en todo momento el favor de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh Virgen, Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti. Y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh Poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que, juntos contigo, podamos gozar un día de la celeste de atitud. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Corazón de María siempre inmaculado ruega por nosotros Corazón de María lleno de gracia ruega por nosotros Corazón de María bendito entre todos los corazones ruega por nosotros Corazón de María sagrario de la Santísima Trinidad ruega por nosotros Corazón de María el más semejante al de Jesús ruega por nosotros Corazón de María en quien tuvo Jesús sus complacencias ruega por nosotros Corazón de María abismo de humildad ruega por nosotros Corazón de María modelo de paciencia y mansedumbre ruega por nosotros Corazón de María asiento de la misericordia ruega por nosotros Corazón de María incendio del divino amor ruega por nosotros Corazón de María océano de bondad ruega por nosotros Corazón de María milagro de pureza inocencia ruega por nosotros Corazón de María espejo de las divinas perfecciones ruega por nosotros Corazón de María donde se formó la sangre de Jesucristo Redentor ruega por nosotros Corazón de María que aceleras con tus ansias la salvación del mundo ruega por nosotros Corazón de María que alcanzas la conversión de los pecadores ruega por nosotros Corazón de María que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús ruega por nosotros Corazón de María traspasado con la espada de dolor ruega por nosotros Corazón de María afligidísimo en la pasión de Jesucristo ruega por nosotros Corazón de María clavado con Jesús en la cruz ruega por nosotros Corazón de María sepultado de tristeza con Jesucristo ruega por nosotros Corazón de María renacido de gozo por la resurrección de Jesús ruega por nosotros Corazón de María lleno de inefable dulzura en la ascensión ruega por nosotros Corazón de María colmado de una nueva plenitud de gracias en la venida del Espíritu Santo ruega por nosotros Corazón de María consolación de los afligidos ruega por nosotros Corazón de María refugio de los justos y pecadores ruega por nosotros Corazón de María esperanza y dulce sustentación de aquellos que os veneran ruega por nosotros Corazón de María auxilio de los moribundos ruega por nosotros Corazón de María júbilo de los ángeles y santos ruega por nosotros Corazón de María madre y amparo de la iglesia ruega por nosotros María inmaculada mansa y humilde de corazón Haz mi corazón conforme al de Jesús Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros Clementísimo Dios que para la salud de los pecadores y refugio de los miserables Quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de María El más semejante en caridad y misericordia al divino corazón de su Hijo Jesucristo Concédenos que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón Merezcamos por su intercesión y méritos ser hallados conformes con el de Jesús Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María, hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa fiel de Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original No permitas Virgen Santísima Que ningún cristiano viva Ni muera en pecado mortal Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Bendita tú entre las mujeres Y bienaventurada tú que has creído Tu corazón fue traspasado Junto con el corazón de tu hijo Y ahora no cesas de interceder por nosotros Te consagramos nuestras fuerzas Y disponibilidad para estar al servicio De la evangelización Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena a la Virgen De la medalla milagrosa Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración preparatoria para todos los días Virgen y Madre Inmaculada Mira con ojos misericordiosos Al Hijo que viene a ti Lleno de confianza y amor A implorar tu maternal protección Y a darte gracias Por el gran don celestial De tu bendita medalla milagrosa Creo y espero en tu medalla Madre mía del cielo Y la amo con todo mi corazón Y tengo la plena seguridad De que no me veré desatendido Amén Dios mío Me arrepiento de todo corazón De todos mis pecados Y los aborrezco Porque al pecar no solo merezco Las penas establecidas por ti justamente Sino principalmente porque te ofendí A ti sumo bien y digno de amor Por encima de todas las cosas Por eso propongo firmemente Con ayuda de tu gracia No pecar más en adelante Y huir de toda ocasión de pecado Amén Creo un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajó del cielo Y por obra y gracia del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Séptimo día Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Versículo 39 al 45 Así que cumplieron todas las cosas Según la ley del Señor Y volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño crecía y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba sobre él Sus padres iban todos los años A Jerusalén a la fiesta de la Pascua Cuando cumplió los doce años Subieron como de costumbre a la fiesta Al volverse ellos Pasados los días El niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin saberlo sus padres Creyendo que estaría En la caravana Hicieron un día de camino Y le buscaban entre los parientes Y conocidos Pero al no encontrarle Se volvieron a Jerusalén En su busca Al cabo de tres días Le encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándoles Y haciéndoles preguntas Meditación La misión de la madre de Jesús No consistió solo en traerlo físicamente A este mundo Sino en mostrar su verdadero espíritu Que Cristo imprimió fuertemente En el alma de su madre Esa es la misma misión Que tenemos que cumplir Todos los bautizados Nuestra señora ordenó A Sor Catalina Que fuera acuñada Una medalla Según el modelo Que ella misma Le había diseñado Después le dijo Cuántas personas la lleven Recibirán grandes gracias Que serán más abundantes De llevarlas al cuello Y con confianza Esta es la gran promesa De la medalla milagrosa Y agradezcámosle tanta bondad Y escudémonos siempre En nuestro pecho En la medalla Que es prenda segura De la protección de María Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Acto de consagración A la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen Madre de Dios María Inmaculada Nosotros te ofrecemos Y consagramos Bajo el título De Nuestra Señora De la Medalla Milagrosa Nuestro cuerpo Nuestro corazón Nuestra alma Y todos nuestros bienes espirituales Y temporales Haz que esta medalla Sea para cada uno de nosotros Una señal cierta De tu afecto Y un recuerdo Imperecedero De nuestros deberes Hacia ti Y que al llevar tu medalla Nos guíe siempre Tu amable protección Y nos conserve En la gracia De tu divino Hijo Oh Poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador Consérvanos unidos a ti En todos los momentos De nuestra vida Alcánzanos a todos nosotros Tus hijos La gracia de una buena muerte A fin de que Juntos contigo Podamos gozar un día De la celeste beatitud Amén Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Corazón de María El más semejante al de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María En quien tuvo Jesús sus complacencias Ruega por nosotros Corazón de María Corazón de María Abismo de humildad Ruega por nosotros Corazón de María Modelo de paciencia y mansedumbre Ruega por nosotros Corazón de María Asiento de la misericordia Ruega por nosotros Corazón de María Incendio del divino amor Ruega por nosotros Corazón de María Océano de bondad Ruega por nosotros Corazón de María Milagro de pureza e inocencia Ruega por nosotros Corazón de María Espejo de las divinas perfecciones Ruega por nosotros Corazón de María Donde se formó la sangre de Jesucristo Redentor Ruega por nosotros Corazón de María Que aceleras con tus ansias la salvación del mundo Ruega por nosotros Corazón de María Que alcanzas la conversión de los pecadores Ruega por nosotros Corazón de María Que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María Traspasado con la espada de dolor Ruega por nosotros Corazón de María Afligidísimo en la pasión de Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María Clavado con Jesús en la cruz Ruega por nosotros Corazón de María Sepultado de tristeza con Jesucristo Ruega por nosotros Corazón de María Renacido de gozo por la resurrección de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María Lleno de inefable dulzura en la ascensión Ruega por nosotros Corazón de María Colmado de una nueva plenitud de gracias En la venida del Espíritu Santo Ruega por nosotros Corazón de María Consolación de los afligidos Ruega por nosotros Corazón de María Refugio de los justos y pecadores Ruega por nosotros Corazón de María Esperanza y dulce sustentación De aquellos que os veneran Ruega por nosotros Corazón de María Auxilio de los moribundos Ruega por nosotros Corazón de María Júbilo de los ángeles y santos Ruega por nosotros Corazón de María Madre y amparo de la iglesia Ruega por nosotros María inmaculada Mansa y humilde de corazón Haz mi corazón conforme al de Jesús Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Clementísimo Dios Que para la salud de los pecadores Y refugio de los miserables Quisiste que fuera el corazón santísimo inmaculado de María El más semejante En caridad y misericordia Al divino corazón De su Hijo Jesucristo Concédenos Que cuantos veneramos la memoria de este dulcísimo y amantísimo corazón Merezcamos por su intercesión Y méritos Ser hallados conformes con el de Jesús Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa fiel De Dios Espíritu Santo En tus manos encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Para que la inflames Llena eres de gracia No permitas Virgen Santísima Que ningún cristiano viva Ni muera en pecado mortal Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Bendita tú entre las mujeres Y bienaventurada tú que has creído Tu corazón fue traspasado Junto con el corazón de tu hijo Y ahora no cesa de interceder por nosotros Te consagramos nuestras fuerzas Y disponibilidad para estar al servicio De la evangelización Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración preparatoria para todos los días Virgen y Madre Inmaculada Mira con ojos misericordiosos Al Hijo que viene a ti Lleno de confianza y amor A implorar tu maternal protección Y a darte gracias Por el gran don celestial De tu bendita medalla milagrosa Creo y espero en tu medalla Madre mía del cielo Y la amo con todo mi corazón Y tengo la plena seguridad De que no me veré desatendido Amén Dios mío Me arrepiento de todo corazón De todos mis pecados Y los aborrezco Porque al pecar no solo merezco Las penas establecidas por ti justamente Sino principalmente porque te ofendí A ti sumo bien y digno de amor Por encima de todas las cosas Por eso propongo firmemente Con ayuda de tu gracia No pecar más en adelante Y huir de toda ocasión de pecado Amén Crea un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Crea un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra y gracia del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempo De Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Octavo día Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas capítulo 1 Versículo 46 al 52 Al cabo de tres días Le encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándoles Y haciéndoles preguntas Todos los que le oían Estaban estupefactos Por su inteligencia Y sus respuestas Cuando le vieron Quedaron sorprendidos Y su madre les dijo Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira tu padre Y yo angustiados Te estábamos buscando Él les dijo ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debo estar En la casa de mi padre? Pero ellos no respondieron La respuesta que él les dio Bajó con ellos Vino a Nazaret Y vivía sujeto a ellos Su madre conservaba Cuidadosamente Todas las cosas En su corazón Jesús crecía En sabiduría En estatura Y en gracia Ante Dios Y ante los hombres Meditación María oraba Y meditaba El mensaje De salvación De Dios A su pueblo La palabra de Dios Nos habla Nos cuestiona Nos alienta Por lo tanto Es preciso Leerla Meditarla Y vivirla Con fidelidad Fueron tantos Y tan portentosos Los milagros Obrados Por doquier Por la nueva medalla Conversión De pecadores Obstinados Curación De enfermos Desahuciados Hechos Maravillosos De toda clase Que la voz Popular Empezó A denominarla Con el sobrenombre De la medalla De los milagros La medalla Milagrosa Y con este Apellido glorioso Se ha propagado Rápidamente Por todo el mundo Deseoso De contribuir También nosotros A la mayor Gloria de Dios Y honor De su Madre Santísima Seamos desde este día Apóstoles De su milagrosa Medalla Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén O María Sin pecado Concebida Ruega por nosotros Que recurrimos A ti Acto de consagración A la Virgen De la Medalla Milagrosa O Virgen Madre de Dios María Inmaculada Nosotros Te ofrecemos Y consagramos Bajo el título De Nuestra Señora De la Medalla Milagrosa Nuestro cuerpo Nuestro corazón Nuestra alma Y todos nuestros Bienes espirituales Y temporales Haz que esta medalla Sea para cada uno De nosotros Una señal cierta De tu afecto Y un recuerdo Imperecedero De nuestros deberes Hacia ti Y que al llevar Tu medalla Nos guíe siempre Tu amable protección Y nos conserve En la gracia De tu divino Hijo Oh poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador Consérvanos unidos A ti En todos los momentos De nuestra vida Alcánzanos A todos nosotros Tus hijos La gracia De una buena muerte A fin de que Juntos contigo Podamos gozar Un día De la celeste Beatitud Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia De nosotros Corazón Corazón de María Siempre Inmaculado Ruega Por nosotros Corazón de María Lleno de gracia Ruega Por nosotros Corazón de María Bendito Bendito entre todos Los corazones Ruega Por nosotros Corazón de María Sagrario de la Santísima Trinidad Ruega Por nosotros Corazón de María El más semejante al de Jesús Ruega Por nosotros Corazón de María En quien tuvo Jesús Sus complacencias Ruega Por nosotros Corazón de María Abismo de humildad Ruega Por nosotros Corazón de María Modelo de paciencia Y mansedumbre Ruega Por nosotros Corazón de María Asiento de la misericordia Ruega Por nosotros Corazón de María Incendio del divino amor Ruega Por nosotros Corazón de María Océano de bondad Ruega Por nosotros Corazón de María Milagro de pureza Inocencia Ruega Por nosotros Corazón de María Espejo de las divinas Perfecciones Ruega Por nosotros Corazón de María Donde se formó La sangre De Jesucristo Redentor Ruega Por nosotros Corazón de María Que aceleras Con tus ansias La salvación Del mundo Ruega Por nosotros Corazón de María Que alcanza La conversión De los pecadores Ruega Por nosotros Corazón de María Que conserva Fielmente las palabras Corazón de María Sepultado de tristeza Con Jesucristo Ruega Por nosotros Corazón de María Renacido de gozo Por la resurrección De Jesús Ruega Por nosotros Corazón de María Lleno de inefable dulzura En la ascensión Ruega Por nosotros Corazón de María Colmado de una nueva plenitud De gracias En la venida del Espíritu Santo Ruega Por nosotros Corazón de María Consolación De los afligidos Ruega Por nosotros Corazón de María Refugio De los justos Y pecadores Ruega Por nosotros Corazón de María Esperanza Y dulce sustentación De aquellos Que os veneran Ruega Por nosotros Corazón de María Auxilio De los moribundos Ruega Por nosotros Corazón de María Júbilo De los ángeles Y santos Ruega Por nosotros Corazón de María Madre Madre Y amparo De la iglesia Ruega Por nosotros María Inmaculada Mansa Y humilde De corazón Haz mi corazón Conforme al de Jesús Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten misericordia De nosotros Clementísimo Dios Que para la salud De los pecadores Y refugio De los miserables Quisiste Que fuera El corazón Santísimo Inmaculado De María El más semejante En caridad Y misericordia Al divino corazón De su Hijo Jesucristo Concédenos Que cuantos Veneramos La memoria De este dulcísimo Y amantísimo Corazón Merezcamos Por su intercesión Y méritos Ser hallados Conformes Con el de Jesús Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos Nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos Nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa fiel De Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos Nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original No permitas Virgen Santísima Que ningún cristiano Viva Ni muera En pecado mortal Amén Oh María Sin pecado concebida Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Bendita tú Entre las mujeres Y bienaventurada Tú que has creído Tu corazón Fue traspasado Junto con el corazón De tu hijo Y ahora no cesa De interceder Por nosotros Te consagramos Nuestras fuerzas Y disponibilidad Para estar al servicio De la evangelización Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena a la Virgen De la Medalla Milagrosa Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oración preparatoria Oración preparatoria Para todos los días Virgen y Madre Inmaculada Mira con ojos misericordiosos Al Hijo Al Hijo que viene a ti Lleno de confianza Y amor A implorar Tu maternal Protección Y a darte Gracias Por el gran Don celestial De tu bendita Medalla Milagrosa Creo Creo Y espero en tu medalla Madre mía del cielo Y la amo Con todo mi corazón Y tengo la plena seguridad De que no Me veré Desatendido Amén Dios mío Me arrepiento De todo corazón De todos mis pecados Y los aborrezco Porque al pecar No solo merezco Las penas establecidas Por ti justamente Sino principalmente Porque te ofendí A ti sumo bien Y digno de amor Por encima De todas las cosas Por eso propongo Firmemente Con ayuda de tu gracia No pecar más en adelante Y huir de toda ocasión De pecado Amén Creo un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra y gracia El Espíritu Santo Se encarnó de María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Noveno día Lectura de la primera Carta de San Juan Capítulo 4 Versículo 7 Al 14 Queridos Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Quien no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó Entre nosotros El amor de Dios En que Dios Envió al mundo A su Hijo único Para que vivamos Por medio de Él En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino En que Él nos amó Y nos envió a su Hijo Como víctima De expiación Por nuestros pecados Queridos Si Dios nos ha amado De esta manera También nosotros Debemos amarnos Unos a otros A Dios Nadie le ha visto Nunca Si nos amamos Unos a otros Dios mora en nosotros Y su amor Ha llegado en nosotros A la perfección En esto En esto reconocemos Que moramos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado De su Espíritu Y nosotros hemos visto Y damos testimonio De que el Padre Ha enviado a su Hijo Como Salvador del mundo Si uno confiesa Que Jesús es el Hijo de Dios Dios mora en Él Dios mora en Él Y Él en Dios Y nosotros hemos conocido Y hemos creído En el amor Que Dios nos tiene Dios es amor Y el que permanece En el amor Permanece en Dios Y Dios en Él En esto Ha alcanzado el amor La plenitud en nosotros En que tengamos confianza En el día del juicio Pues según Es Él Así seremos nosotros En este mundo Meditación La paz como el amor Es un fruto De nuestra unión con Dios La Virgen María Es la reina de la paz Da la paz al alma Que acude a ella Por la devoción Construye la paz En los hogares Que la invocan Y por ella La sociedad Llegará a una paz verdadera Las apariciones De la Virgen De la medalla milagrosa Constituyen Indudablemente Una de las pruebas Más exquisitas De su amor maternal Y misericordioso Amemos a quien Tanto nos amó Y nos ama Si amo a María Decía San Juan Berchman Tengo asegurada Mi eterna salvación Como su feliz Vidente y confidente Santa Catalina Pidámosle cada día A Nuestra Señora La gracia de su amor Y su devoción Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro Pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh María sin pecado concebida Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Acto de consagración A la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen Madre de Dios María Inmaculada Nosotros te ofrecemos Nosotros te ofrecemos y consagramos Bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Nuestro cuerpo Nuestro corazón Nuestra alma Y todos nuestros bienes espirituales Y temporales Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros Una señal cierta de tu afecto Y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti Y que al llevar tu medalla Nos guíe siempre tu amable protección Y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo Oh Poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador Conservanos unidos a ti En todos los momentos de nuestra vida Alcánzanos a todos nosotros, tus hijos La gracia de una buena muerte A fin de que, juntos contigo Podamos gozar un día De la celeste beatitud Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de María Siempre inmaculado Siempre inmaculado Ruega por nosotros Corazón de María Bendito entre todos los corazones Ruega por nosotros Corazón de María Sagrario de la Santísima Trinidad Ruega por nosotros Corazón de María El más semejante al de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María En quien tuvo Jesús sus complacencias Ruega por nosotros Corazón de María Abismo de humildad Ruega por nosotros Corazón de María Modelo de paciencia y mansedumbre Ruega por nosotros Corazón de María Asiento de la misericordia Ruega por nosotros Corazón de María Incendio del divino amor Ruega por nosotros Corazón de María Océano de bondad Ruega por nosotros Corazón de María Milagro de pureza e inocencia Ruega por nosotros Corazón de María Espejo de las divinas perfecciones Ruega por nosotros Corazón de María Donde se formó la sangre de Jesucristo Redentor Ruega por nosotros Corazón de María Que aceleras con tus ansias la salvación del mundo Ruega por nosotros Corazón de María Que alcanzan la conversión de los pecadores Ruega por nosotros Corazón de María Que conservas fielmente las palabras y acciones de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María Traspasado con la espada de dolor Ruega por nosotros Corazón de María Afligidísimo en la pasión de Jesucristo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María Clavado con Jesús en la cruz Ruega por nosotros Corazón de María Sepultado de tristeza con Jesucristo Ruega por nosotros Ruega por nosotros Corazón de María Renacido de gozo por la resurrección de Jesús Ruega por nosotros Corazón de María Lleno de inefable dulzura en la ascensión Ruega por nosotros Corazón de María Colmado de una nueva plenitud de gracias En la venida del Espíritu Santo Ruega por nosotros Corazón de María Consolación de los afligidos Ruega por nosotros Corazón de María Refugio de los justos y pecadores Ruega por nosotros Corazón de María Esperanza y dulce sustentación De aquellos que os veneran Ruega por nosotros Corazón de María Auxilio de los moribundos Ruega por nosotros Corazón de María Júbilo de los ángeles y santos Ruega por nosotros Corazón de María Madre y amparo de la iglesia Ruega por nosotros María Inmaculada Mansa y humilde de corazón Haz mi corazón Conforme al de Jesús Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven misericordia de nosotros Clementísimo Dios Que para la salud de los pecadores Y refugio de los miserables Quisiste que fuera el corazón santísimo Inmaculado de María El más semejante En caridad y misericordia Al divino corazón De su Hijo Jesucristo Concédenos Que cuantos veneramos La memoria de este dulcísimo Y amantísimo corazón Merezcamos por su intercesión Y méritos Ser hallados conformes Con el de Jesús Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa fiel De Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Virgen concebida Sin la culpa original No permitas Virgen Santísima Que ningún cristiano viva Ni muera en pecado mortal Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Bendita tú entre las mujeres Y bienaventurada tú Que has creído Tu corazón fue traspasado Junto con el corazón De tu hijo Y ahora no cesa De interceder por nosotros Te consagramos nuestras fuerzas Y disponibilidad Para estar al servicio De la evangelización Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén